Fuentes que funcionan con música, algodón de azúcar, café que se sirve solo, vaso de aguas y comida para nuestras mascotas, son uno de los tantos proyectos que funcionan con máquinas de Goldenberg, aquí en el Politécnico Gran Colombiano nuestros estudiantes de ingeniería nos han demostrado que el emprendimiento y que la inteligencia van de la mano. La máquina de nosotros combinaba ingeniería mecánica, conocimientos de electrónica y de algo de robótica, nos financiaron con la condición de que fuera visible el logo de ellos. Nosotros los hemos encaminado justamente a que tengan un fin, a que tengan un propósito, a que sepan a qué va dirigido y eso es lo que buscamos con los proyectos empresariales. Ya sea de cualquier tipo de emprendimiento, porque esto que estamos viendo al fondo son realmente proyectos empresariales que tratamos de que puedan inclusive ser patrocinados por algún tipo de empresa. El plan de este trabajo es desarrollar capacidades creativas dentro de términos de ingeniería, entonces por eso es toda la parte de cambios de energía, diseño, planeación y después ejecución y control. Es una manera en que tú aprendes a trabajar en equipo, desarrollas tu creatividad de una manera increíble, obviamente hay estrés como en todo, pero la satisfacción de cuando tu máquina funciona, cuando absolutamente nada se traba, es increíble. Pues la invitación como siempre es invitar a todas las personas que tengan proyectos de emprendimiento, no importa de qué tipo, que vengan a la oficina de proyectos empresariales, que nosotros los apoyamos, los guiamos, les hacemos un acompañamiento para que puedan desarrollar esas ideas y sobre todo un proyecto de vida que es lo más importante. ¡Gracias!